Bienvenidos a un nuevo video por Ovejatech. El día de hoy vamos a aprender a cómo editar nuestros datos personales en Mercado Libre. En el video anterior yo ya te enseñé a cómo podemos crear nuestra cuenta en menos de 3 minutos. Si ustedes aún no lo han visto, yo les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a editar nuestros datos en Mercado Libre. Para esto yo me voy a dirigir a la parte superior en donde se encuentra mi nombre, lo selecciono y luego voy a seleccionar mi perfil. Le doy clic. Una vez que ya se cargó vemos aquí en primer plano que está mi nombre y mis apellidos. Ojo que es importante llenar todos estos datos o en todo caso editarlos ya que nosotros vamos a vender algún producto. Entonces cuando algún comprador nos compre, valga la redundancia, nos compre algún producto, entonces él va a ver a qué persona está comprando, va a ver su dirección, va a ver su número de celular. Todo esto le va a dar seguridad al comprador para que la venta se haga con éxito. Ojo también que estos datos que colocamos no es que va a estar de manera pública para todo, sino que los compradores al momento de comprarte algún producto, ahí recién ellos van a poder saber cuáles son tus datos. Bueno, una vez que ya sabemos esto, ahora sí vamos a completar todos los datos que nos está pidiendo. Vamos a empezar con la primera que dice mis datos, gestiona tus datos personales, los selecciono. Y aquí como vemos está datos de cuenta, el usuario. En esta ocasión mi usuario está en mi apellido y mi nombre, pero lo que yo voy a hacer es editarlo porque quiero cambiarlo de usuario. Voy a seleccionar esta flechita y aquí que dice verifica que esta cuenta te pertenece. Entonces aquí Mercado Libre va a corroborar que tú eres el dueño de esta cuenta enviándote un mensaje a tu celular, un WhatsApp o en todo caso una llamada telefónica. En este caso yo voy a seleccionar WhatsApp, voy a darle clic aquí en esta flechita y vamos a esperar que nos envíen un código a nuestro celular. Voy a revisar mi celular y efectivamente es rapidísimo y ya me llegó el código de Mercado Libre. Voy a colocarlo aquí en mi código, ahí estoy haciendo lo voy a tapar porque son números aleatorios. Listo, una vez que ya escribí mi código, ahora voy a dar continuar. Y ahora sí ya me deja modificar mi usuario. Aquí por ejemplo yo a mi usuario le voy a poner el nombre de mi canal, el cual es Oveja T. Una vez que ya escribí mi nuevo usuario, ahora sí voy a darle modificar. Vemos que está cargando y listo, ahí está mi nuevo usuario, Oveja T. El email también se puede editar, si tú quieres cambiar de correo también aquí le das clic en la flechita. Nuevamente te va a enviar un código a tu WhatsApp, el mensaje o en todo caso una llamada telefónica. Te va a enviar un código y ahí recién vas a poder editar tu email. En este caso como yo no quiero editar mi email, simplemente voy a darle atrás. Es súper fácil. También podemos editar nuestros datos personales como por ejemplo el nombre y apellido. Allí como ven están mis nombres y apellidos, pero también si yo lo quiero corregir, simplemente voy a seleccionar esta flechita, lo doy clic, vemos que me abre una nueva ventanita y aquí dice corregir mi nombre o mi apellido. Entonces ahí yo voy a leer todo lo que me dice y si lo quiero corregir, colocaría que sí y si no quiero, pues no, simplemente le doy X. Ahora documento, documento de DNI. Voy aquí a seleccionar la opción agregar. Nuevamente voy a hacer que me envíe un código a mi WhatsApp. Vemos que dice enviando código. Ya me llegó el código a mi WhatsApp y aquí voy a copiarlo. Como les digo, estos son números aleatorios. Listo. Ahora voy a seleccionar continuar y ahora ya voy a poder agregar mi tipo de documento. Lo voy a seleccionar, voy a agregar DNI y aquí voy a colocar mi número de DNI. Listo. Una vez que ya lo coloqué, ahora sí voy a darle clic en agregar. Listo. Aquí ya está mi documento y ahí está mi número de DNI. Ahora vamos a agregar nuestro teléfono o número de celular. Voy aquí a seleccionar el botón de agregar y aquí sí me deja llenar mi número de celular sin que me envíe un código previamente. Entonces vamos a escribir nuestro número de celular. Ahora voy a seleccionar agregar y listo. Como ven, ya están llenos los datos de mi cuenta y también mis datos personales. Nos vamos a ir nuevamente a mi perfil. Lo selecciono, la opción y ahora voy a seleccionar seguridad. Como ven, aquí en seguridad tengo configuraciones pendientes. Ahí justamente me está diciendo. Voy a seleccionar la flechita y aquí como ven en mi email tengo actualizaciones pendientes. Voy a darle clic en la flechita que dice email. Aquí está mi número de email y tenemos que validar el correo. Entonces voy a seleccionar validar. Vamos ahora a abrir mi correo y efectivamente ya me llegó un correo de Mercado Libre con el código para validar mi email. Entonces voy a copiarlo. Una vez que ya coloqué mi código, ahora voy a seleccionar confirmar código. Y aquí dice validamos tu email. Usaremos este email si necesitas recuperar el acceso a tu cuenta y para informarte sobre temas de seguridad. Entonces vamos a colocar continuar y aquí dice validado. Listo. Como en este caso yo no quiero modificar mi email, simplemente me voy a ir atrás. Y como pueden ver aquí ya mi email está validado, mi usuario también está validado, mi teléfono también está validado y mi contraseña también está validada. Vamos a irnos nuevamente a nuestro perfil. Y ahora nos vamos a ir a la opción de tarjeta. Voy a seleccionar esta flechita y como ven aquí dice no tienes ninguna tarjeta de crédito. Es decir que yo aquí no tengo vinculada ninguna tarjeta, ya sea una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Y tú me dirás, pero entonces cómo voy a agregar mi tarjeta, cómo lo hago. Esta opción de tarjeta se habilita al momento que tú has comprado algún producto, recién se va a habilitar para que tú coloques el número de tu tarjeta. Entonces cuando nosotros ya hayamos comprado algún producto, ahí recién vamos a poder agregar nuestro número de tarjeta. No se preocupen que eso ya se habilita cuando realizamos alguna compra. Nuevamente me voy a ir a mi perfil y ahora me voy a ir donde dice direcciones. Voy a seleccionar la flechita. Voy a agregar aquí mi domicilio. Selecciono agregar domicilio. Es importante agregar tu domicilio de acuerdo a cómo está en tu DNI, porque ahí se va a ser posible cotizar cuánto te va a costar el envío de un determinado producto. Ya que muchos productos tienen un envío gratis, algunos es gratuito a partir de una cierta cantidad y otros productos simplemente es de acuerdo al lugar en donde tú vivas. Entonces es por eso que es importante colocar tu domicilio como figure en tu DNI. Bueno, ahora sí vamos a completar todos estos espacios. Como ven, aquí dice nombres y apellidos. Voy a llenarlo. También voy a llenar aquí mi departamento, del departamento de donde yo soy. Ahora la provincia, el distrito y aquí voy a seleccionar el tipo de calle. En este caso es una calle, el nombre de la calle voy a colocarlo. Voy a colocar el número de mi casa. También aquí si es piso o departamento, es opcional. Si tú de repente vives en un departamento, entonces aquí colocarías. Todo esto debe de ser llenado minuciosamente para que si tú realizas alguna compra, pues te llegue a la puerta de tu casa. ¿Qué más? Aquí dice, ¿es tu trabajo o tu casa? En esta ocasión es mi casa. Voy a ponerle casa y el teléfono de contacto. Con el teléfono de contacto voy a poner mi número de celular. Y también puedo colocar una referencia adicional. Es decir, entre qué calles queda. De repente si hay un parque cercano a tu casa o si hay algún colegio, entonces tú colocarías una referencia. Y listo, como ven, ya coloqué la referencia. Y una vez que ya llené todos estos datos de mi dirección, ahora sí voy a seleccionar guarda. Esperamos un momento. Y como ven, aquí dice confirma tu domicilio en el mapa. Una vez que yo ya lo verifique, ahora sí voy a seleccionar confirmar. Vemos que está cargando. Y listo, como ven, ya se agregó mi dirección. Nuevamente me voy a ir a mi perfil. Y si nos vamos a la parte superior, aquí en donde está el logo del mercado libre. Aquí dice enviar a, aparece mi nombre. Y también mi dirección. ¿Pero qué pasa si yo me confundí? Coloqué una dirección equivocada, un número equivocado. Pues no se preocupen. Nuevamente nos vamos a ir aquí a direcciones. Y lo que yo voy a hacer, voy a seleccionar estos tres puntitos. Aquí como ven dice editar. Usar como predeterminado de envíos. Usar para ventas o en todo caso eliminar. Yo simplemente ahorita voy a editarlo. Lo edito. Voy a seleccionar esa opción. Y aquí nuevamente yo puedo editar lo que me equivoqué. Si me equivoqué en mi nombre, pues me editaría. Puedo editar en el departamento, en el tipo de calle, en el número, hasta en el celular. Una vez que yo ya edité todo en lo que me confundí, ahora nuevamente voy a colocar guarda. Y listo, ya se guardó mi dirección. Entonces no se hagan problema. Podemos editar cualquier dato que esté mal. O en todo caso de repente, más adelante cambio de número de celular, pues simplemente lo edito. Es súper fácil. Y bueno amigos, esta es una manera súper fácil y rápida de cómo llenar nuestros datos en Mercado Libre. Próximamente voy a hacer un video de cómo vincular nuestra tarjeta, ya sea una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, cuando tú quieras hacer alguna compra. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós. Adiós.